Desde el tercer año de la carrera se propuso Ernesto crear un software que facilitara a los especialistas de servicio de ortopedia realizar las mediciones radiográficas para el diagnóstico de la displasia de cadera en lactantes. En ese empeño le acompañó también su tutora Karina. En los primeros momentos fue un poco difícil porque yo realmente me vinculo más a la parte de informática y no tanto a la parte de esta parte de los nombres de los huesos y de las caderas, de si hueso ilíaco o todo lo demás. Y entonces la mayor dificultad al principio fue esa. Y también que era un reto porque al principio yo pensaba, bueno, esto cómo lo vamos a llevar a cabo. Básicamente fue eso, poder entender lo que el doctor me quería decir, lo que él quería realmente que se viera en el software. A mí me ha gustado mucho ver cómo un trabajo de un estudiante que empezó desde tercero se ha convertido en algo realmente útil para la sociedad. Ernesto ha sido capaz de sobreponerse incluso a esta etapa de la COVID y desarrollar algo que tiene una calidad como para hacer el premio Sigma Provincial. Visualizar por esta vía una estructura ósea fue otro de los retos que asumieron desde ambas ciencias. Empezamos a probar con esto del núcleo, que es algo nuevo, que no existía una medición, una bibliografía hasta este momento sobre este tema. Y entonces empezamos a probar, empezamos a probar primero en radiografías donde no aparecía el núcleo, en un niño, y después en el mismo niño ya con más de seis meses para ver la ubicación real de dónde salió. Y las coincidencias han sido realmente sorprendentes, ha sido un 98, 99% para no llegar al 100% de los casos que hemos estudiado hasta ahora, en todos se ha cumplido así. Como parte de la continuidad de esta investigación aplicada, hoy incorpora nuevas técnicas. En vinculación también con el profesor Roberto Díaz Amador, de la universidad, que me ha ayudado mucho en la parte de la detección de patrones en esta radiografía, que ha sido ya una segunda etapa en el software. Reciente premio provincial del Sigma, este software demuestra la eficacia de su empleo, a la par avala el necesario vínculo entre la academia e instituciones médicas, tecnología y saberes de las ciencias de la computación a favor de la salud cubana. Mayelin del Sol, Notisur.